Muy buenas a todos, aquí el Ipababeu, yo que hicimos un nuevo video de... ¡Yu-Gi-Oh! Tag Force 4 Y bueno chicos, el día de hoy damos comienzo a la cuarta y última historia de Akisa Secundaria Y también chicos, al último capítulo de esta gran serie de Yu-Gi-Oh! Tag Force 4 Por fin, joder, la verdad es que cuando inicié esta serie, como dije en el capítulo anterior No pensaba que fuera a durar tanto y es bastante bonito Pero bueno chicos, para terminar esta gran serie y la... El último evento de Akisa, preparé una nueva receta, lo dije en el capítulo anterior Que iba a ser una nueva receta de tipo dinosaurio, ya que me la pidió un suscriptor Para la gente que no me sigue en Facebook chicos, les quiero dejar en claro que esta receta Puede tener un potencial bastante bueno Y para la gente que me sigue en Facebook y vio la imagen que publiqué ayer en la noche Más de alguno ya sabrá que este deck puedes tener... Es que ¿Cuánto era? 13.500 de ataque creo era Puedes tener un ataque bastante fuerte, es lo que iba a decir Pero la imagen que subí ayer en la noche en Facebook era de 13.500 Y no es todo chicos, puede seguir aumentando Ya que este deck, digamos que su potencial es que entre más tiempo pase Entre más cartas destruya y más cartas sacrificas, más fuerte se va haciendo Les muestro rápidamente la receta chicos y sabrán a lo que me refiero En fin, vendrían siendo 2 Destroyersaurus Ahí está el efecto Que sale en el sobre Lágrimas de cocodrilo e instinto radial Es carta de tipo bronce, tipo cobre Como le quieran decir 2. Hipercabeza de martillo Que sale en el sobre atado al mundo mortal e instinto táctico Igual de tipo cobre, tipo bronce Vamos a decirle tipo bronce 1. Yurak Brachis Ahí está el efecto Que sale en el sobre recogiendo estrellas e instinto táctico De hecho chicos El deck, básicamente todo el deck completo Viene siendo de Yurak Sinergia con cartas tipo Yurak Me encantaron estas cartas Y diría que son las únicas cartas de tipo dinosaurio que hay Y eso que tengo activado sin querer el truco de tener todas las cartas Pero bueno 3. Yurak G. Weaver Ahí está el efecto Que sale en el sobre donde hay humo, estoy yo y duelos toda la semana Carta de tipo plata 2. No, perdón 3. Yurak Iguanon Ahí está el efecto Que sale en el sobre donde hay humo, estoy yo y duelos toda la semana 2. Yurak Monoló Que sale en el sobre recogiendo estrellas e instinto táctico Es carta de tipo plata 3. Yurak Protapus Ahí está el efecto Que sale en el sobre donde hay humo, estoy yo y duelos toda la semana 3. Yurak P. Tierra Que sale en el sobre donde hay humo, estoy yo y duelos toda la semana Carta de tipo cobre Lo cual me sorprende porque personalmente yo le pondría un... Una etiqueta de tipo plata o de oro Porque el efecto es bastante bueno desde mi punto de vista Porque se va acumulando No es solo que lo ataquen una vez y se active el efecto No, 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 no Es para siempre el efecto y puedes tener una defensa de 100.000 Por ejemplo, es infinito Por eso yo digo que esta carta puede ser bastante interesante En fin 1. Yurak Titán Ahí está el efecto Carta de tipo bronce Que sale en el sobre donde hay humo, estoy yo y duelos toda la semana 2. Yurak Tirannus Diría que la mejor carta del deck, sinceramente Y de hecho De esta carta fue la foto que subí en Facebook el día de ayer Que tenía 13.500 ataques No tiene etiqueta Yo le etiquetaría a un tipo oro Y sale en el sobre donde hay humo, estoy yo y duelos toda la semana 3. Yurak Beyo Que sale en el sobre donde hay humo, estoy yo y duelos toda la semana Carta de tipo plata Y pasamos a las cartas mágicas Que vendría siendo 1. Espada de luz reveladora Carta de tipo oro Que sale en el sobre atado al mundo mortal e instinto táctico 1. Monstruo renacido Carta de tipo oro Que sale en el sobre magia 101 2. Mundo jurásico Carta de tipo cobre Que sale en el sobre lágrimas de cocodrilo e instinto radial 1. Tormenta fuerte Carta de tipo oro Que sale en el sobre magia aplicada 1. Tormenta gigante Carta de tipo oro Que sale en el sobre magia 101 1. Agujero trampa sin fondo Carta de tipo oro Que sale en el sobre trampas maestras 1. Cilindro mágico Carta de tipo oro Que sale en el sobre cadena de mando e instinto táctico 1. Decreto real Carta de tipo oro Que sale en el sobre nacido para robar e instinto táctico 1. Fuerza de espejo Carta de tipo oro Que sale en el sobre trampas 101 2. Juicio solemne Carta de tipo oro Que sale en el sobre trampas maestras Aquí creo que me la jugué un poquito chicos Porque no recuerdo si juicio solemne Tenía el límite de tener una copia o dos copias O si no tenía el límite Así que preferí ponerle dos Si tiene el límite de una No afecta tanto el tener una de más Y si no tiene el límite Y te puedes poner tres No afecta tanto el tener una copia menos Por eso preferí poner solo dos Para que no sea ni muy muy ni tanta Como bien se dice En fin Un ruina generalizada Carta de tipo plata Que sale en el sobre A todo el mundo mortal e instinto táctico 7 herramientas del bandido Que sale en el sobre Trampas aplicadas Y es de tipo plata Joder esa la dije algo extraño creo Un soborno oscuro Carta de tipo oro Que sale en el sobre cadena de mando E instinto táctico Y como digo chicos Puse una carta de Una copia de cada carta No mejor Alibaba explícate Puse una carta De muchas cartas Y no dos de la misma Por el simple hecho De que no recuerdo Cuáles tenía el límite de una Y cuáles no Creo que soborno oscuro Tenía el límite de uno 7 herramientas del bandido Creo que no tenía límite Ruina generalizada Creo que tampoco tiene límite Decreto real Creo que tiene límite Cilindro mágico Si que tiene límite Pero Como no sabía Si tiene límite o no Preferí poner muchas cartas Trampas diferentes En vez de poner 3 de la misma Pero si quieren Pueden poner 3 7 herramientas del bandido O 3 soborno oscuro O 2 Ruina generalizada En vez de tener un agujero Trampa sin fondo O No sé Las cartas trampas chicos Diría que pongan estas Pero las copias Que ustedes quieran O crean convenientes En fin Pasamos al deck extra 3 Yurak Jijanot Carta de tipo bronce Que sale en el sobre Senda de luz Y por último Yurak Belipto Carta de tipo bronce Que sale en el sobre Senda de luz Pueden poner las cartas Extra Que ustedes quieran chicos Pero como el suscriptor Me pidió Un deck De dinosaurios Solo puse invocaciones Sincro de dinosaurios Pero pueden poner No sé Dragon Volvo de estrellas Dragon Rojo Archidemonio Lo que ustedes quieran Solo que como digo Yo puse estas Porque son las únicas Sincro de dinosaurios Que habían Y creo que ya está Ya les mostré la receta Ya les di las gracias Por el apoyo que le dieron A esta gran serie Ahora sí que sí Vamos a activar El último evento de Aquí está Y a ver qué tal nos va Tengo confianza en mi deck Sinceramente sí chicos Les quiero dar Un pequeño consejo Por decirlo de algún modo Lo que me queda O mejor dicho Les quiero decir El motivo por el cual Puse tantas cartas trampa No sé si se dieron cuenta Que creo que hay Más cartas trampa Más cartas trampa Que de mágicas Y más cartas trampa Agresivas Que de contraefecto Es que chicos Yo creo Que el potencial Del deck De los dinosaurios Es ir full agresivo Ya que si El enemigo Toma ventaja En plan de que Te invoca tres monstruos Y tú solo tienes una Va a estar bastante Imposible Bastante difícil Que puedas hacer Una invocación Sincro Una que aumenta El ataque de todos los Yurak en 200 puntos Creo por cada monstruo Yurak que tengas En el cementerio Eh Va a ser imposible Que hagas esa invocación Sincro Y si no la haces Diría que estás Bastante Bastante jodido Así que tú tienes que Llevar el control Tienes que llevar La ventaja De Del combate Porque Con una carta Con una carta que pongas Un yurak Que cuando destruye Un monstruo Invocas Un monstruo De 1700 Para abajo O de que si Destruyente un monstruo Invocas un monstruo De 1700 Para abajo Vas a poder hacer Invocaciones Sincro Increíblemente fácil Como digo Tienes que tener El control del duelo Si te ponen Una carta trampa Como fuerza del espejo Y ellos toman el control Y tienen tres cartas Contra una de tus cartas Estás Jodidísimo Por eso puse Fuerza del espejo Más que nada Para jodérselas A full En fin Espera haberme explicado Ahora si que si Alibaba por favor Empieza ya El ultimo evento De aquí Que queremos verlo Despierta Aquella chica Del otro día No me ha dicho Nada desde entonces Me miraba Desde lejos Con resentimiento Por que será No me imagino Por que Esta loquita Cada día que pasa Alguien más Se aleja de mi Supongo que es lo que Merece alguien Con un poder maldito Como el mio Hoy Alguien a quien Hoy Alguien a quien No conozco Quería reunirse Conmigo Yusei Puede ser Acompáñame Es que no sé Muy bien Cómo va La historia De Akisa Pero me dijeron Que es Antes de que Se vuelva Signo Así que En mi guardia Bueno ¿Y qué quieres hacer Al respecto? Váte Te duelo Conmigo Ya verás Cómo acabas ¿Sabías Que la gente Como tú Me pone De los nervios? Ah sí Entonces resulta Que tenemos Algo en común ¿Eh? Odio la gente Que hace daño A otros Por placer Akisa ¿No fue lo que hiciste tú En el capítulo anterior? ¿Qué? No tienes motivo Alguno Para ir haciendo daño Yo no Puedo evitar Hacer daño A los demás Aunque no quiera hacerlo Pero tú lo haces Solo para divertirte Y no voy a permitir Que sigas así Déjate de historias Pasemos A la parte interesante Eh ¿Eh? Te dije que viniera sola Te has Traído a alguien Tramposa Bueno Si tú tienes A alguien Yo haré lo mismo Eh Tú Sí Tú Cara de pez Ven aquí Conchesumae Y el güey Sí lo va a ayudar Yo sé Y lo siento Te acabo de decir güey Pero es que si estás bien güey Te dicen cara de pez Y la ayudas ¿En serio? En vez de enojarte? Eres duelista ¿No? Se te nota enseguida ¿Qué quieres? Esos dos quieren enfrentarse A mí en un duelo tag Ayúdame Un momentín Ya veo No me extraña Que no quieras enfrentarte A varios adversarios A la vez Creo que te ayudaré Genial Eso es lo que quería Me estoy en plan de Ya veo Con ese deck tan feo No me extraña Que no quieras enfrentarte A varios adversarios Le dijo Nube En pocas palabras Vale No importa quién sea Tu pareja de duelo Te voy a destrozar Suré bro A ver qué tal sale esto Sinceramente chicos El deck me gustó bastante Pero me da miedo Para utilizarlo En duelo tag Porque como acabo de decir Antes de activar Y empezamos de segunda Como acabo de decir Antes de activar Según El cuarto evento de Akiza Alibaba Por favor concéntrate El cuarto evento de Akiza Dije que tienes que tener Control del combate Para poder hacer Una invocación Sincro Rápido Lo cual me jode Porque no vamos a poder Hacer una invocación Sincro Rápido Va a tener que ser Hasta nuestro Segundo turno Por decirlo De algún modo Es que Me sonó raro Eso que dije En fin Pone un monstruo De 1900 Ataque Aquí se pone Una carta De 1000 De defensa Ahorita ya le estaría Reagueando A Akiza Sinceramente Pero estuve Enfrentándome Muchas veces Contra ella Para probar Este deck Y ya me quedó Más que claro Que Akiza Tiene un deck Bastante 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 Bueno Que puede hacer Carrito Ella solita En un 1 Contra 2 En pocas palabras Así que Akiza te perdono Este ataque directo De 1900 Que nos acabamos De comer Por tu culpa Vale Tengo tormenta fuerte Así que no me preocupan Sus cartas Tengo para poner Mi carta de campo Voy a tener un monstruo De 1900 No de 2000 Tengo cilindro mágico Es que este deck Es muy bueno Me gusta bastante Me gusta bastante Sinceramente Vamos a poner Tormenta fuerte Que se vayan a la veigar Todas sus cartas mágicas Y de trampa Oh Oh Tenían cartas peligrosas Agujero trampa Sin fondo Y espantapatones De chatarra Tenían cartas Muy muy buenas Así que Fue una carta mágica Un tormenta fuerte Aprovechada Al 100% O sea Fue worth Vale Ponemos Mundo jurásico Y ahora si que si chicos Viene lo bueno Vamos a invocar A nuestro jurado Bello Vamos a poner Nuestras dos cartas Trampa Y vamos a atacar Me hubiera encantado Que me hubiera tocado El jurado Este de Cuando destruyes Un monstruo Puedes invocar Un monstruo De 1700 De tu deck O menos Al campo Porque ya tendría La invocación Sincro Vale Invoca A Mech Malévolo Se la destruyo Si Iba a decir Que no Para poder O sea Que me destruyera Mi monstruo Y aplicar el efecto De jurar Velo Y hacer una invocación Sincro Pero me da miedo Que luego No le podemos destruir A ese monstruo Y que Akiza Pierda muchos Life Points En su turno Así que Yo creo que es lo mejor Tenemos que jugar En equipo No puedo ir tan Yolo Porque este deck Chicos Como les digo Es ir full Yolo Vale Me negó El efecto Negó los efectos ¿Por qué Negó los efectos? Vale Esto ¿Verdad? El drenaje De habilidad Si Con ese nombrecito Ya me lo dejó Muy claro Vale Van a apagar Mil Life Points Más Nada más Para negarlos Los efectos Negarnos Negarlos Dije Vale Tornado Gigante Oh wow Me da igual Van a tener que apagar Mil Life Points Nuevamente Si quieren activar Esta carta trampa Y yo voy a poder Activar nuevamente Mi mundo jurásico Así que Vale Pone dos cartas Trampa Dos cartas boca abajo Lo cual si que me da Un poquito de miedo Vale Drenaje de habilidad Pierden mil Life Points Nuevamente Easy Y vamos a poner Hipercabeza de martillo En posición de defensa Boca abajo Para ver si de casualidad Caen Y Y la atacan Se les va a regresar El monstruo a su mano Aunque estoy casi seguro De que van a atacar A nuestro Lord Lord Veneno Que de todas formas No hay tanto problema De que nos los destruyan Porque así aplicaríamos El efecto O no nos pueden atacar Y yo estoy diciendo Muchas cosas Sin sentido Vendrían siendo Joder Hoy vengo como Desconcentrado Eh chicos Es el hype De querer mostrarles El potencial de este deck Vale Sacrifica a mi monstruo Sacrifica a su monstruo Para invocar a Titania Princesa de las camellias Es Yes Ya está Ya ganamos A no ser que tengan Un Un fuerza del espejo Lo veo bastante complicado Que nos ganen De hecho tengo miedo De invocar Porque pueden tener Un tributo torrencial Aunque no les ha salido Robo del destino Vale Termino mi turno Y si me invocan Algo más fuerte De 2000 Tengo cilindro mágico Y si no me invocan Algo más fuerte De 2000 Mis monstruos Están a salvo Ya está Esta es partida Vale pone Fertilizante Milagroso Vale Espantafajos De chatarra Me da bastante igual Porque tenemos Tres cartas Para atacar Ostia Pues tenía 2300 de ataque Tenía buen ataque Pero supongo No quiso atacar Porque en el siguiente turno Iban a recibir Un ataque directo De titanial Princesa de las camellias Bueno Quien dice directo Dice destruirle Su monstruo Y hacerle 500 de daño Saben a lo que me refiero ¿Cuántos años Llevamos juntos Chicos? Vale O porque estaba Espada luz reveladora Uno de los dos Uno de los dos Pues ya está No me gustó este combate Para nada Sinceramente ¿Por qué Alibaba? Pues porque no puede mostrar El potencial De este deck Vale Vamos a quitarle Sus espantafajaros De chatarra Quería lucirme Y hacer Bueno Quien dice hacer Dice invocar una carta De De Mínimo De 5000 de ataque A ver Me negas el efecto Pero no se nega el efecto De esas cosas ¿En serio? Que falso Vale Y va a activar Sus espantafajaros De chatarra Vale Era bastante obvio Creo que puedo activar Negar su efecto ¿Verdad? Puedes sacrificar A monstruos De tipo planta ¿Qué controles? Para negarla No tengo monstruos De tipo planta Aparte de esta Y no quiero Sacrificarla Sinceramente Si utilizan esta carta Para hacer una invocación Peligrosa Tengo cilindro mágico Y esto es partida Oh no Porque puso Tormenta fuerte Ok Vale Lo peor Que puede pasar Creo yo Es que nos destruyan A nuestro Yurak Velo Y lo peor Muy entre comillas Hostia Espérate que le va a aumentar El ataque A 2000 Si Bueno Se está aferrando A lo imposible O sea Está intentando ganar Pero ya está Jodidísima Menos 800 Vale Se curan 1000 De hecho Me sorprendió Bastante Que Akiza No sacrificara Su florecimiento Del fuego solitario Todas Pero todas Las veces Que luché Contra Akiza Probando este deck La sacrificaba Para invocar A otro Titanial WTF Akiza ¿Por qué me troleas así? A ver No es un troll Tal cual Pero por qué No No Peleas a full Contra ellos De contra mi Si Con odio Y desesperación Lucha contra mi Vale Oya de la avaricia Ojito Que todavía Les puede tocar Algo interesante Vale No pone Carra trampa Así que Esto Es Partida Vale Vamos a atacar Con Titanial Princesa de las Camelias Por si acaso Porque creo que Yusei Tiene cartas Con 2000 De defensa Puede ser Tiene cartas Buenas Defensivas Has ganado Los puntos de vida De tu oponente Han sido reducidos A cero Y ya está Un combate muy raro Sinceramente En todos los aspectos Comenté raro Y pasaron cosas raras Como cuáles cosas raras Como eso De que se quitaron 2000 de vida Así porque si Y que no se les negó El efecto De sus conches Más esos Que curan 1000 de vida Cosas raras Cosas raras Ah Ah ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta chica? Es un monstruo Ah Vale Al menos esta Si quedó Con energías Para salir corriendo Ah Ah Si Soy un monstruo Un monstruo temido He evitado Y odiado Por todo el mundo Nadie cree en mi Y yo no creo en nadie ¿Eso crees realmente? ¿Eh? Acabo de enfrentarme A ti por antojo Pero ¿Es eso realmente Lo que piensas De tu compañero De duelo? ¿Eh? Acabo de conocero Pero Percibo un vínculo Especial entre vosotros Un vínculo Que no se forma Con un duelo O dos De vez en cuando Bueno Tengo que irme Piensa en lo que te he dicho Y pues ya está Ahora viene lo bonito Supongo Solo te elegí Para el programa de Educación por experiencia social Porque nunca ¿Por qué nunca dices nada? Porque nunca dices nada Y pensé que sería lo mejor Para mi joder Alibaba Pero acabé arrastrándote A todos mis estúpidos combates Sin darme cuenta Acabé dependiendo de ti Y tú Nunca me diste la espalda Ni cuando descubriste Lo de mi poder Hola ¿Podrías hacer algo Por mí? Es un favor Pequeño Hostia No me esperabas A cara Sinceramente Pero bueno Bátete en duelo Conmigo Es lo único Que te pido Intenta resistir Todo mi poder Hazme creer Prepárate Me esperaba un final Más bonito Con Chizumaes Pero no está mal Este final Sinceramente Creo que es el único Bueno El segundo final Crudo Que conseguimos El primero diría Que es el de The Back Creo se llama El que mata a todos Con Chizumaes Y este sería el segundo Bueno No estuvo mal Sinceramente Pero No sé por qué Me pedían tanto La historia secundaria Quizás si es No Secundaria Al fin y al cabo No es muy importante Su historia Creo Y yo Creo Pero pues bueno Chicos Ya está Espero les haya gustado Este último capítulo De Yu-Gi-Oh! Tag 4 Y nuevamente Chicos Muchas gracias Por el apoyo Que le dieron A esta increíble serie A pesar de los Capítulos Fails Como este Que hubo en el canal La verdad Muchas gracias Chicos Por todo Y ya está Nos vemos El martes En Yu-Gi-Oh! Tag 4 5 Sinceramente Tenía muchas ganas Ya de comenzar En Yu-Gi-Oh! Tag 4 5 Fuera de cámaras Pero Me aguanté por ustedes Para que vean Mi reacción A mi primera vez En Yu-Gi-Oh! Tag 4 5 Y No sé Para mostrarles Cómo avanzar Por decirlo De algún modo A la gente Que no sepa Cómo es Yu-Gi-Oh! Tag 4 5 Como yo Así que Para aprender juntos En pocas palabras Nada más chicos Me callo Me faltó Esto con Chizumae Me callo Les dejo con el ending Por última vez Y nos vemos Como digo El martes En Yu-Gi-Oh! Tag 4 5 Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran Es frío Es frío Lo que quieran No te Guang Gracias.